¿Qué es la Ginebra? Por crear dentro de la legislatura este espacio. Y te sentís muy cerca de nosotros. Dice, ¿qué hace falta? ¿Entendéis? Con eso ya hiciste todo. Aunque puede ser que alguna vez te invitas a alguno y te equivocás. Pero no importa. Tenés tiempo de masillarlo. Bueno, gracias por todos los amigos de la mesa. ¿Ve? Y todos. Pero hay un culpable mayor de todo esto que me amenazó. Dice, te voy a pelear para que seas... Para canonizarte. Cañonizarme. Me dije, capaz me iba a mandar un caño. Que fue... Hasta se me cruzan los nombres, viste. Y es tan alegre este muchacho. Y bueno... Hay veces que... Pero no importa, me parece que es demasiado. No sé. No sé. Yo lo único... Yo no soy cantor. Yo soy un tipo que le gusta cantar. Es distinto. ¿No? Y preparé el discurso como 15 días seguido y ahora me olvido. No. Este es un momento más lindo. Pero me regaló un momento muy lindo que no tiene que ver con esto, pero que tiene que ver con la vida. ¿No? Bueno, y fue estos últimos días que casualmente la familia, tengo dos hijos, uno vive acá y otro en Bahía Blanca. Y este loco se tomó el trabajo de venirse con mi nieta, con su mujer de Bahía Blanca y ayer pasamos unos días felices. Pero uno tiene... Ella tiene nueve, ¿no? Nueve. Ellos tres y cuatro son la demolición, ¿no? Son la demolición. Y estuvimos en la plaza. Y había una pelota de fútbol. Y hoy la rodilla me dijo... No te olvides que tenés treinta. Estoy del treinta, me dijo la rodilla. Vos de acá tal vez no, pero mi rodilla es del treinta. Y hoy me tuve que tomar unas pastillas grandes así porque me costaba... No, no, caminar. No, pero el amor. Gracias por... Sin darte cuenta me diste el amor de lo que más... Si todas las familias del mundo caminarían bien, el mundo sería un sueño. Gracias a todos. Gracias, Gabi. Qué suerte por decirte, Gabi. Te ocultarás. Y como te lo vuelvo a decir, te sentí muy cerca de nosotros, de estos atorrantes de la noche, de los músicos de la noche. Y gracias, pueblo. Gracias a ustedes. Y entre eso, agradecer uno por uno, no ha terminado mal. Gracias, Guito. Continúa. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Vamos a recibiros nuevamente con un aplauso. Gracias. Gracias. Con ustedes, señores, don Ovaldo Peredo, personalidad deshacada de la cultura. Ah, sí. Ah, no, no va a ser así a capela nada. Allá está. Este. Cachó. ¿Qué? ¿Aquién? Con este. Con ese, don Ovaldo. Hola, hola. Hola. Claro, lo lindo, tengo tantos amigos en las, amigos que además son músicos. Me hubiera gustado cantar con todos, para que no se salven. ¿Qué haces, Leo, Usani? El de todos los días. Un amigo de todos los días. Muchos amigos. Filipeni. Todos amigos de todos los días. Lujan. Teichino, todo. Lo más lindo es que esto, me siento encantado. Me siento familiar. Viva. Arrancamos. ¿A qué le vamos a cantar? Si no a esta. ¿A esto? ¿Qué es esto? Aunque me dé la espalda de cemento, me diré tras un río indiferente, es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. O en un aire, no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me quejo los pies o las ruedas y el traje no podría. Vivir con orgullo, mirar otro cielo, que no fuera el culo. Porque aquí me duele un tango y el calor, me encuentro tanto el mango que me da. Porque soy como vos, que no fuera el culo. Porque soy como vos, que te dijo, te da. Y a tu gente, y entre tu gente moriré contento, contento. Porque soy como vos, que te dijo, te da. Buenos Aires te proclavo, mi ciudad. Porque soy como vos, que te dijo, te da. Buenos Aires te proclavo, mi ciudad. 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 Sanata, tengan cuidado, porque estamos todos los martes y jueves. Así que, si van es culpa de ustedes, no mía. Vos de la barra, che, hoy me hiciste fruncir, no creía que ibas a venir. Gracias por eso. Sí, ¿qué hacemos, vive? Dale, a ver si la tenemos, eh. Peque. Cuánto tiempo de vivir en sombra, de madres sin vida. Cuántas noches de soñar contigo, sin tenerte cerca. Tanto llanto, tanta ausencia, me tenían vencido. Y solo caminé por mil senderos. Las estrellas del mar y la luna, no sé cómo vieron. Su silencio, te empregió mi pena, desafió mi orgullo. Bien me nombra la belleza pura de un lindo cogullo. Fue mi confidente, escuchó mis quejas y lloró también. Bien me nombra la belleza pura de un lindo cogullo. Bien me nombra la belleza pura de un lindo cogullo. te va a dar sin vida cuantas noches de soñar contigo sin tenerte cerca tanto llanto, tanta ausencia me tenían vencido y solo caminé por mi sendero las estrellas, el mar y la luna no se conmovieron su silencio despreció mi pena, desafió mi orgullo y él me nombran la belleza pura de un lindo cocudo fue mi confidente escuchó mi quejas y lloró también bien 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 porque tenemos tenemos un sanatorio se fue de este tango no porque lo ensayamos desde la mañana no lo se me cayeron no hubo ginebra era mentira era mentira era agua por eso tiempo tiempo de no verte de no hablarte se ha cansado de buscarte siempre siempre siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente y en el frio de mi frente tus besos no dejarás sé que mucho me has querido tanto como yo pero en cambio yo he sufrido mucho mucho más que vos no sé por qué te perdí tampoco de cuando fue pero a tu lado de toda mi vida y hoy que tan lejos de mi has conseguido olvidar soñé un desprezo de tu vida nada más es muy poco lo que falta para irme con la muerte ya mis ojos no han de verte nunca nunca y si acaso por mi culpa una lágrima perdiste porque mucho me quisiste sé que me perdonarás sé que mucho me has querido tanto tanto como yo pero en cambio yo he sufrido mucho mucho más que vos no sé por qué te perdí tanto como yo cuando fue pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy aunque estás lejos de mi y has conseguido olvidar soy yo un pasaje de tu vida nada más ¡Bravo! ¡Bravo! gracias a ustedes gracias a ustedes a Gaby gracias a ustedes ¿sí? muchas gracias a ustedes Don Osvaldo este es el pueblo de la ciudad de Buenos Aires que lo aclaman ¡Bravo! 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 así hemos llegado al final de este acto agradecemos a todos y todas por su presencia los invitamos a compartir un brindis con Don Osvaldo allí en la galería de la memoria que está contigua a este salón que tengan todos muy buenas noches acá está el diploma acá está gracias